Mi nombre es Marc Caldetti Parilla, de profesión abogado, estoy como analista legal en la Autoridad Inspeccionada Administrativa Minera, en el AJAM. También me está acompañando aquí la doctora Nancy Llanos, que también es abogada, está como analista legal en dos instituciones, tanto el órgano electoral como nosotros, como AJAM. En todo caso, hermanos, permítanme ahora manifestarles el objetivo de esta reunión, porque necesitamos que ustedes conozcan por qué estamos reunidos, ¿no es cierto? Si bien les hemos convocado con notificación y todo, pero todos ustedes no conocen el motivo. En todo caso, hermanos, la licenciada también anticipaba, estamos aquí como autoridad jurisdiccional administrativa minera convocando a una reunión que se llama reunión deliberativa, de consulta previa. Esa es nuestra reunión, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y en qué consiste esta consulta previa? Esta consulta previa tiene que ser prácticamente, como su nombre indica, previa a todo lo que el actor minero va a desarrollar en este lugar, tiene que ser libre, por eso su participación de ustedes estamos convocando a través de su autoridad y ustedes están haciéndose presentes, y también tiene que ser informada. Nosotros como institución, el actor productivo, ustedes como comunidad, tienen que informarse y también tienen que informarnos de muchos aspectos que pueda estar existiendo aquí con relación a la actividad minera. Entonces, a eso se llama esta reunión deliberativa de consulta previa. Con la palabra, señores autoridades, compañeros socios, y también tienen la palabra los compañeros de la comisión de ACAM. Viendo todas las explicaciones ya mencionadas, vamos a dar un resumen del plan de trabajo, compañeros. El primero, el proceso del plan de trabajo contiene lo siguiente, vamos a todos hacer el seguimiento y el primero dice aspectos generales. Tenemos antecedentes del solicitante, lo que ya ha explicado el doctor. Segundo, tenemos ubicación del área de contacto. Eso, en la página 3, también tenemos vías de acceso y clima de infraestructura. Como 2, tenemos geología y mineralización. Tenemos descripción geológica regional, tipo de ocurrencia mineral, tenemos potencia mineral, tenemos potencia minera y identificación de minerales para su producción. Y así tenemos la minería tipo de exportación y emplearse. Luego tenemos materiales en equipo minero solo si corresponde. Tenemos también planta de tratamiento y dique de colas si corresponde. Tenemos igual estimado del costo total de la operación minera. Tenemos también el cronograma relativo de inicio de operación minera. Tenemos los anexos. Tenemos los anexos, plano general de ubicación de la mina. Tenemos el plano catastral o santificado de inicio de trámite. Tenemos también mapas geológicas regionales. Tenemos fotografías del lugar que vamos a presentar. Después tenemos el plan de trabajo cooperativamente de la Bolívar, aspectos generales, con los antecedentes. En los antecedentes tenemos el razón social. Vamos a hacerlos conocer, de repente quizás algunos compañeros no están bien informados. En el razón social estamos en la cooperativa Minera Bolívar, LL, fundada el 03 de febrero de 1977, con personería jurídica y resolución del consejo número 02040, de fechas 0603-1978. Estribuciones presentes que están acá y miembros de la cooperativa Bolívar y comunarios presentes. En este momento yo también quiero un poco explicar o argumentar sobre las opiniones que han recibido. Bueno, de mi parte solamente quisiera que la cooperativa Minera Bolívar empiece una vez. A veces solo en esta región vivimos de tanto agricultura como también la ganadería. A veces no hay buenos tiempos, buena época que lluvia. Así vivimos medianamente. Quizás hay mucha juventud que diga hacia otros países. Por lo menos yo esperaría que una vez por todas ya podría iniciar este trabajo. Y así también la población ya podría estar permanente para que haya algo que tener. Entonces, a veces por buscar de algo para vivir bien, a veces uno va, digamos, en busca de trabajo. A otros países hay mucha migración. Como es cerquita aquí, estamos casi tanto hacia Argentina como a Chile. Entonces, es por eso, solo eso yo diría, digamos, que siempre que ya están, quizás, sus compañeros, ha costado, digamos, tiempo, porque los crámenes son difíciles, por los últimos tiempos, creo que para minería, tanto como la empresa, tantos requisitos que hay que cumplir, ¿no? Entonces, de manera, pero ahora yo creo que ya están, digamos, ya en las puertas, ¿no? Entonces, yo solamente yo pediría de que sigan, digamos, con ese talento para poder iniciar esta minera, que quizás hemos anhelado muchos años, ¿no? Que vamos a empezar, que ya estamos ya un poco viejos también. Hasta el momento no se inicia, pero yo creo que con las esperanzas creo que se va a empezar, ¿no? Eso, en cuanto al tema ambiental, yo creo que el compromiso es para la cooperación, como hemos visto, digamos, de manera clara y detallada, nos ha mostrado, digamos, cuál es el perfil del plan de trabajo. Hasta de acuerdo de la reunión deliberativa, consulta previa para actividad minera, de conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 213 de la ley 535 de Minimilita del Único, y luego de sostener reunión deliberativa dentro del trámite de solicitud de contrato administrativo minero 186, quebrado 2017, del área minera denominada Mina Antonia IV, de cinco cuadrículas efectuadas por Joaquín Esquivel Berna, representante legal de la cooperativa minera Bolívar RL. Conforme consta en las memorias descritas adjuntas, en cumplimiento a la resolución administrativa 199, quebrado 2019, de fecha digita de mayo de 2019, se, y siendo que se desarrollaron a cabalidad los actuados necesarios, se llegó al siguiente acuerdo. A nombre del sujeto de consulta es la comunidad Mejillones, representado por Marcial Cruz Cruz y Segundino Esquivel, en calidad de corregidor de la comunidad y sindicato agrario de la comunidad. Bien, y demás miembros manifestaron de manera libre y voluntaria el acuerdo para el desarrollo de la actividad minera, según el plan de trabajo expuesto por la cooperativa minera Bolívar RL en su calidad de acto productivo minero. En tal sentido, el acuerdo implica y conlleva un consenso y consentimiento pleno arribado sobre el mencionado plan de trabajo en cuanto a su ejecución y seguimiento, así como con lo señalado en las memorias descritas y documentos correspondientes adjuntos y que forman parte de la consulta previa deliberativa entre la cooperativa minera Bolívar RLL y representado por Joaquín Esquivel Verdad en su calidad de representante legal y la comunidad Mejillones representada por Marcial Cruz Cruz y Segundino Esquivel, corregidor de la comunidad y sindicato agrario de la comunidad. El acuerdo arribado consta de lo siguiente. Las autoridades de la comunidad manifiestan su aprobación con el plan de trabajo expuesto en pero solicitan al APM que respete el medio ambiente, a lo que el APM refirió que respetará el medio ambiente en la ejecución del proyecto minero. El APM se compromete a colaborar a la comunidad en casos de desastres naturales, en la medida de la productividad del proyecto minero y otros requerimientos de la comunidad. El APM se compromete a reforestar áreas de pastoreo y proteger áreas de cultivo. El APM se compromete a la construcción de un dique de colas para evitar la contaminación. Eso sería compañeros, el acto se estuviera leyendo el 8 de agosto de 2019.